Música Jugaremos de celos verde Jugaremos de celos verde Música Música ¡PUSH, PUSH, 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 PUS Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muédetelo fuerte Jugaremos, muédetelo fuerte Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muédetelo fuerte Jugaremos, muédetelo fuerte Es hora de comenzar el juego 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 Es hora de comenzar el juego